Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es martes 11 del 12, estamos acá en el vídeo número 85 tratando de resistir en este Merval que no nos da tregua este proyecto que trata de ir documentando todos los pasos realizados en el Merval hasta conseguir un millón de pesos. Por favor, frenar el vídeo, leer esta advertencia. No nos da tregua el Merval. Hoy estuvo, había arrancado bastante bien pero después se fue desinflando. Igual, de todas formas, terminó cerrando en positivo 0,61% al alza. Bueno, bueno, hubo cambios en la cartera, la verdad que se me terminó la paciencia, vendía PBR. Bueno, ahora lo veremos. El Merval hoy subió, pero con muy poco volumen, subió con 533 millones de pesos, que representó el 3,61% del total negociado. Como ven, había arrancado el Merval muy fuerte al alza, con un gap alcista. Siguió subiendo, superó los 31.400 puntos, pero después se terminó pinchando, terminó cerrando por debajo de los 31.000 puntos, o sea, 30.941 puntos. La verdad que una pena, había arrancado muy bien. El dólar también había arrancado la baja, pero después se dio vuelta a la mitad de la jornada, terminó cerrando en 37,82 pesos por dólar. Terminó subiendo un poquito. La verdad es que ya vamos en el quinto día consecutivo, o quinta jornada, que está formando un canal lateral el activo. No se define, es muy probable que VAL venga de nuevo a tocar el piso del canal, o esta banda de flotación, el piso de la banda de flotación. Veremos, veremos qué pasa. Con respecto a las tasas, o ayer no habíamos puesto en el vídeo porque no estaban publicadas, pero resulta que la habían subido al 0,07. Terminaron cerrando las tasas, la política de tasa monetaria en 59,22. Hoy todavía no están publicadas. Veremos qué han hecho, pero otra vez subió. Con respecto a los índices, y está complicado. Vamos a mirar primero el SP500, que metió una vela verde, pero lo que pasa es que, como siempre, estos últimos tiempos, está abriendo arriba, pero luego al transcurrir la jornada se va pinchando y va cerrando cada vez más abajo, si bien queda una vela verde, pero no es una buena señal de que arranque al alza y termine siempre cerrando cada vez más abajo. De todas formas, se ve cómo se está armando un triple piso. Si no consideramos las fechas, ya es el tercer sector del índice de donde está formando ese piso, triple piso. De hecho, ese sector ya funcionó en anteriores lugares como soporte, en un momento también como resistencia. Es una zona importante. Considero que si se pierden los 2.620 puntos, esto me parece que va a ir a buscar objetivos más bajistas. Pero estoy muy, muy optimista en que esto va a ser de soporte. Esto va a rebotar al alza antes de fin de año. Vamos a estar muchísimo mejor posicionados. En la primera vez que intentó superar la caja de Fibonacci, que es en el nivel 0.5 y el 0.618, cayó fuertemente. La segunda vez que intentó también cayó fuertemente. Vamos a ver si la tercera es la vencida y el índice logra superar ese sector porque ese sector lo está tirando para atrás al índice y ahora justo es lo que necesitamos. Que el SP500 empiece a subir fuertemente para que se contagie nuestro Merval. Con respecto al Bovespa, lamentablemente ya va el quinto día consecutivo que está haciendo volumen por debajo de la media. Esto se está desinflando, por eso salía a vender APBR. Había arrancado bastante bien. Todavía está abierto el mercado. Ah, no, ya lo cerró. Había arrancado bien, pero se fue pinchando mientras transcurría en la jornada y terminó cerrando por arriba de este soporte. Pero, 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 me parece que esto se está quedando sin combustible. Tal vez venga a testear esta zona para volver a salir. Así que por ese motivo me deshice de APBR. Ahora después lo vamos a ver. Con respecto al Merval, está aguantando esta línea de tendencia que habíamos marcado. Cerró con una vela verde, pero ahí el borde, si mañana cierra con una vela roja, estaríamos perdiendo esta línea de tendencia alcista. ¿Qué pasó? Volvió a tocar el 0.5 de Fibonacci y se cayó. Veníamos bien. La verdad que estábamos, estaba interesante el Merval, pero, pero, no sé qué ocurrió, que se fue pinchando. Lo que ocurre en realidad es que no hay volumen, no hay interés. Vamos a ver si la última mitad de este último mes del año genera un poquito más de entusiasmo, porque con este volumen no vamos a lograr a llegar a ser máximos otra vez, o al menos estar peleando en estas zonas, como estaba yo, por lo menos, tenía previsto que ocurriera, ¿no? Que ocurriera. Vamos a ver, vamos a ver. No está nada dicho. Lo que sí está dicho es que si tal vez se pierda esta línea, si se complique todo, es muy probable que salga a vender todo y me quede líquido. No sé, vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Y con respecto a los activos, claramente, bueno, acá tengo el gráfico justo de Galicia, que lo estaba mirando. Galicia está interesante, superó este recuadro amarillo que lo teníamos marcado como la primera resistencia fuerte que iba a tener. De hecho, la superó. Cerró justo en la media de 200 sesiones. El activo está bastante interesante. Habrá que ver cómo evoluciona. De hecho, este es el activo que va a hacer que nuestro Merval suba. Termine el año un poco más positivo. Si no es este, no es ninguno. La verdad que todas las fichas me parece que están puestas en Galicia, ¿no? Con respecto a APBR, y lo tuve que vender. Lo vendí porque se habían cruzado las medias, el Bovespa de Brasil se empezó a desinflar y antes que sea más problemático, lo vendí, lo vendí. Lo que pasa es que lo intenté vender por acá arribita, no hubo caso, más abajo y a lo último se pudo vender. Bastante bajo, pero bueno, por lo menos ya puede que esto rebote, salga al alza mañana mismo, pero la verdad que ya son demasiadas señales. El Bovespa que está teniendo poco volumen, se cruzaron las medias móviles, la rápida la cruzó a la lenta de arriba hacia abajo. Yo ya tenía previsto que tal vez esto iba a venir acá a buscar ese sector. Más vale, nos quedamos líquidos. Y mañana es muy probable que vamos a meter más fichas en Tecno 4. Sí, Tecno 4. Y no, ni siquiera, en Galicia. Le tengo más fe a Tecno 4 que supere el rendimiento del Merval. O sea, pretendo que Galicia va a hacer subir al Merval, muy probable, va a tener una línea suba, pero me la juego a que Tecno 4 tenga uno de estos impulsos que supo tener y eso haría que le gane en rendimiento al Merval. Muy probablemente. Puede que esto venga a volver a testear el piso canal. No hay nada escrito. De hecho, puede romperlo y perder el canal, el piso, todo, y se puede desplomar. Pero, pero, me la juego a los últimos... ¿Qué quedan? 19 días de este último año. Me la juego a que un batacazo y nos coloque a este nivel a los últimos días de diciembre. Y ahí podemos descorchar y brindar porque logramos que nuestra comitente vuelva a estar cuando estábamos en estos niveles. Así que veremos qué ocurre. Por los demás activos no pasó nada. Consultatio que está a punto de ser vendida. Hoy estaba muy bajo de entrada. No lo quise vender a ese precio. Me parece muy bajo. Mañana, de todas formas, lo voy a vender. Se me terminó la paciencia. Se me terminó la paciencia con mi cartera. No, no, no. No va más. La verdad que seguro que lo vendo y esto se dispara. Es clavadísimo. Pero prefiero meter todas las fichas a hacer una especie de link en Tecno 4 y a cruzar los dedos. O sea, plata o mierda. Así de simple. Así están las cosas. Bueno, vamos a loguearnos en la comitente para ver cómo quedaron las cosas. Yo ya lo pegué. Pero a ver si varió algo. La verdad que fue un... Aunque el Merval subió, nuestra comitente cayó porque APBR siguió arrastrándonos. Consultatio también. Consultatio nos tiró muy para abajo. Así que vamos a loguearnos a ver si esto cambió. A ver. Vamos a verlo. Supongo que no. Acciones, tenencias y me parece que no. No cambió nada. Está igual. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ir a la parte donde tenemos las operaciones. Acá. Primero. Las órdenes. Se puso a la venta... No me digas que no anda esto. Qué raro el home banking. Ahí está. Se puso primero la venta APBR a 260 naranja. No me lo acombró nadie. Se estaba escapando el precio y lo tuve que vender a 253,50. Esa sí fue ejecutada. Así que se vendió a ese precio. Por ende, a ver. Acá en los movimientos está el 11 del 12. Venta APBR, 200 acciones a 253. Nos dio un activo que tenemos ahora líquido de 53.000 y pico de pesos. Así que, así están las cosas. Tenemos en nuestra comitente hoy una pérdida del 1% que representó 1.607 pesos. Quedando, va nuestra cartera valorizada en 105.920 pesos y en líquido tenemos 53.446 pesos. Que seguramente mañana gastaremos todo en... Bueno, entre comillas, invertiremos todo en Tecno 4. Plata o mierda. Así están las cosas. Quedan solamente 19 días a partir de mañana de este último año. Vamos a ver si podemos pegar el batacazo y el porcentaje pendiente del objetivo que teníamos hasta fin de año. Por lo menos queda en 40 y algo. 40 y pico. Que ya me doy por satisfecho porque fue un año de mierda. Quiero que termine ya. Así están las cosas. Será hasta mañana. Chau, chau.